El programa de Vida Gracias Verónica por la invitación Y aquella noche caminamos juntos sin saber nada Aquella brisa por saber quién eres y por gozarte un poco ¿Dónde estás? Habías ido antes por ese lugar Creo que sí, te había visto y no me atreví a hablar Y como si esto fuera un sueño, te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había Aquellas manos que ya había sentido Aquellas pases que yo ya había oído Juro que esto ya lo había vivido En esas noches que soñé contigo Sin tu saber lo que habíamos seguido Juro que esto ya lo había vivido Y como siempre el tiempo pasa deprisa, amaneció de pronto Oh, nos sorprendió la luz de la mañana abajo en el portal Con tus manos en mis manos y con las ropas húmedas Con el sueño en los ojos pero feliz de estar allí Y todo fue como un instante Mi tiempo tuve de decirte Que parecía que ya lo había vivido Aquellas manos que ya había sentido Aquellas pases que yo ya había oído Juro que esto ya lo había vivido En esas noches que soñé contigo Si tú sabes lo que habíamos seguido Juro que esto ya lo había vivido 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 Gracias.